Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía que no podía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, que en gran gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían, que de naves, pocas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se levantía cada uno según su necesidad. Entonces, en el 36 de José, a quien los apóstoles pusieron por su redondo el Bernabé, la Belucha, que traducido es Hijo de Consolación, Levita, Natural y Éxito, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Señor, mira, está tu palabra. Te pido que la Mísima me inste a nuestras vidas y que tú obres a través de esta palabra, en el nombre de tu nombre, háblame a mí y háblame a tu pueblo, conforme a la necesidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Para que lleven un tema poniéndolo todo a los pies de Jesús. Poniéndolo todo a los pies de Jesús. Como una porción, un poco, aleluya, del inicio de la Iglesia Primitiva. La Iglesia Primitiva tenía en su mente, y esto es bueno que usted lo sepa, de que Cristo venía en ese momento, de que Cristo iba a levantar a su pueblo en ese tiempo. Le estoy hablando de hace tres mil años atrás. Tenían en su mente una acción de fe, de que el Evangelio era que había que apresurarse para anunciarlo, porque Jesús les había prometido que él vendría a levantar a su iglesia. Con premura, se esforzaron, se volvieron, se dedicaron totalmente a ser en la comisión la cual es dada hoy también a la Iglesia, que es ir y predicar este Evangelio a toda la criatura. Pero para nosotros poder llevar la comisión de Dios, y llevar el propósito de Dios, primero tenemos que nosotros comenzar a desprendernos de aquello que nos ata, y no nos permite con libertad, aportar y dar para Dios todo lo que Él quiere. Y mi pregunta en esta hora sería, ¿qué quiere Dios de ti? ¿O qué quiere Dios de mí? ¿Qué es la exigencia de Dios en el que le servimos? Dios, aquella gente que se convertía en aquel tiempo, pobres y ricos, todos, aleluya, tenía una gran bendición, que el que se convertía a Cristo y tenía más de una herencia, no se cree que vendía su única herencia, la que tenía una sola herencia no la vendía, tenía más de una herencia, habían recibido bendición, habían tenido bendición, dábate lo que tenían para el propósito de la obra de Dios. Y aún más, vendían todo aquello que tenían de más. Pregúntate, ¿qué tienen de más? A veces nosotros decimos, ¿qué va? A nosotros nos falta, nosotros no tenemos de más. A nosotros nos falta, gloria al Señor, ¿estás seguro de eso? Aleluya. Hay cosas que Dios quiere que tú y yo nos desprendamos personalmente, más que de las cosas económicas, de cosas también, aleluya, que no nos hacen bendición a nuestra vida y nos atan y nos confunden, mi amado hermano. Aquellas cosas que no nos dejan prosperar, aquellas cosas que no nos dejan crecer, aquellas cosas que no nos dejan ir hacia adelante, aquellas cosas que no nos permiten tener, aleluya, una bendición mayor, aleluya, que nos impide hacer la labor, el trabajo, la función que Dios quiere que hagamos dentro del Evangelio de Jesucristo y que cumplamos el propósito y el llamado de Dios y que cumplamos lo que Dios quiere que hagamos, aleluya, y que sintamos lo mismo que sintieron aquellos apóstoles y aquellos creyentes de aquel tiempo de que la venida de Cristo estaba a las puertas. ¡Gloria a Dios! Lo primero que usted y yo tenemos que sentir es que es urgente de parte de Dios el a llevar y el llevar esta palabra y el llevar este mensaje de salvación. ¡A la mano de Dios! Porque Cristo viene ya. Si usted no siente la urgencia, usted no va a predicar. Si usted no siente la urgencia, usted no va a disponer para la obra de Dios. Si usted no siente la urgencia, usted no va a dar para la obra de Dios. Dígame, si usted no siente la urgencia, usted no va a sentir la preocupación de que la iglesia necesita. ¡Aleluya! Que es imperante que usted dé para Dios. Que es imperante que usted se entregue a la obra. Que es imperante que usted trabaje para el Señor. Que es imperante que usted predique la palabra. Que es imperante que usted esté en la casa de Dios. Que es imperante que viniste. Que aleluya, que invite, que trabaje, que labore lo que Dios quiere. Que labore dentro de la obra de Dios. Una catástrofe, la agenda, la vasalla, la esquema. Hay que poner en perspectiva nuestra vida personal. Y ver lo que nosotros queremos realmente. Y lo que Dios quiere en nosotros es verdad. Porque a veces lo que nosotros queremos, no es lo que Dios quiere. Alabado Jesús. Pero para eso tenemos que sentir un vivo cero. Por la obra de Dios. Pero un vivo cero del tiempo de Dios. Del momento en que estamos viviendo. De los peligros que estamos viviendo. Pero el anuncio inminente de la venida de Cristo. Y que hay algunos que tal vez Cristo no venga. Aleluya. Pero van a morir en el terreboto. Van a morir en el marejoto. Van a morir en la tempestad. Y no están listos. No están preparados. No están dispuestos. Aleluya. Pagar el precio. No saben. Aleluya. Alabado sea el Señor. Que hay que estar alento y preparado en todo tiempo. Porque el momento de Dios no sabemos cuándo llegará. Alabado el Dios. De Dios. Y yo me imagino que usted no espera morir. Pero uno de los eventos de la venida de Cristo para el ser humano es la muerte. Porque no hay quien lo saque del purgatorio. Porque no hay purgatorio. Alamos. No hay quien lo saque del limbo porque no hay limbo. Si usted muere sin Cristo Jesús se va para las pailas del infierno. Es una gran realidad mi amado hermano. No hay una intercesión acá arriba. No va a haber ni un Ave María. Ni va a haber un novenario que lo pueda sacar de pena a usted. Aleluya. Si murió sin Cristo. Si murió sin Cristo usted se va a ir derechito para el mismo infierno. Alabado. Gloria al Señor. Gloria. Que aunque a muchos no les guste esta palabra es la realidad. Gloria al Señor. Pero alemán los santos. Pero yo no les voy a hablar de eso. Les voy a hablar de la inminencia que nosotros tenemos. Aleluya. Nuestra vida. De tener en perspectiva lo que tenemos delante de nosotros. Y lo que Dios quiere que miremos. Y de lo que Dios quiere que nos desprendamos. Y lo que Dios quiere que pongamos ante su altar y ante su presencia. Que déjame. Aleluya. Que nos despojemos de todo el peso del pecado. Que nos despojemos de todo aquello que nos ata. Que nos despojemos de todo aquello que nos sujeta a la tierra. Que nos despojemos de todo aquello que nos sujeta. Aleluya. Al pecado. Y comencemos a vivir una vida consagrada. Una vida de radicación. Una vida de trabajo. Una vida de desprendimiento. Porque tenemos que hacer este trabajo. Hoy. Hoy está más nuevo. Más tarde. A la noche. Mañana. Por la tarde. Todos los días. Porque Cristo puede vivir. En cualquier instante. ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! Ni sabatá ya no. ¡Gloria Dios! Ni sabatá ya no. Y tal vez. Si miramos nuestra vida. Y volteamos. Dejamos de estar confiadamente. En que nada nos va a pasar. Y comenzamos a estar. Que tenemos que hacer algo. Que la comisión de Dios no ha terminado. Que el trabajo de Dios no ha terminado. Que lo que Dios quiere. No lo hemos totalmente dado. Al desbordado. Ni rajado. En el altar a Dios. No lo hemos entregado a Dios. Todo lo que Él quiere. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. No le hemos dado la mejor adoración. No le hemos dado la mejor alabanza. No le hemos dado el mejor tiempo. No le hemos dado aquello que Él nos está pidiendo. Aleluya. Dios mire. A veces pensamos cuando vemos este versículo. Pensamos en lo que podemos físicamente. Económicamente dar a Dios. Pero yo no lo estoy pidiendo a eso. Yo lo estoy pidiendo algo más allá. Hay cosas más importantes. Que le podemos dar. Que económico. Y lo hace falta. Y si puede darle económico bien. Pero Dios quiere que te desprenda y todos los depósitos delante de la presencia de Dios. Y pongas tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Al propósito y la voluntad de Dios. Y le digas. Llévame aquí, Señor. Dime vos. Tu legenda. No vas a ser. Voy a hacer lo que tú me pidas. Voy a predicar tu palabra. Voy a ir a las cárceles. Vamos, voy a ir a Tillo Palma. Voy a ir a Yamazá por allá. Voy a ir a Madrid. Voy a ir a Perú. Voy a ir a la República. Voy a ir a Colombia. Voy a ir a donde Dios me mande. Pero voy a ir a donde está el necesitado. Voy a ir a donde el vecino. Voy a ir a donde está el apriento. Voy a ir a donde está, aleluya, el que lo ha estado. Voy a ir a donde está, aleluya, el que es perdido. Voy a ir a donde la prostituta. Voy a ir a donde el homosexual. Voy a ir a donde la lesbiada. Voy a ir, aleluya, donde el méndigo. Voy a ir, le voy a decir. Que hay algo que Dios tiene para él. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Samahai! Voy a ir al punto de droga. Me lo voy a pagar de fuerte al hijo del diablo y de Satanás. ¡Alaba! Y me voy a decir el mío es más poderoso que el tuyo. ¡Aleluya! Voy a ir aquí a la pared. ¡Aleluya! A las doce de la noche le voy a decirle a Cristo que yo le sirvo, te quiere salvar. ¡Aleluya! El tiempo de venir a él, aleluya. Voy a ir allá a Belway. Voy a ir allá, aleluya, en la vía metropolitana. Voy a ir a Galateo. Voy a ir, aleluya, al punto, aleluya, que haya el Bartolo. Voy a ir al punto que haya en cualquier lugar en mi hogar de Puerto Rico. Voy a apagarme la puerta y la voy a decir. ¡Ihomá es Dios! Y la palabra es vinificante. Y al que la oye, aleluya, y la recibe, le es por salvación. Y al que no, le es por destrucción y muerte. Y es tiempo de que nos levantemos y no le tengamos miedo, aleluya. Sino que digamos, ¡Ihomá es Dios! Y aunque me mate, pero yo serviré a Jehová. Y daré todo lo que él me dé. Y anunciaré su palabra. Y si el último día es hoy, lo diré. ¡Porque él es el Dios que guardará mi alma! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A su nombre. ¡Gloria a Dios! Estamos en el mes de octubre, mes de evangelismo. Vamos para la calle. Vamos para las esquinas. Vamos a evangelizar personalmente. Vamos a orar por los necesitados. Vamos a tocar a la puerta de los enfermos y sanarnos en el nombre de Jesús. ¡Vita, vayama y alakima! Vamos a ir donde está el postrado. Y nos vamos a decir, ¡Levántate que el nombre de Jesús! ¡Jabasta, katalaya! ¡Vamos a hacer obra de fe! ¡Vamos a hacer obra de evangelista! ¡Vamos a hacer obra de pastor! ¡Vamos a hacer obra de misionero! ¡Vamos a hacer obra, pero para ellos tenemos que dejarlo todo! ¡Delante de la presencia de Dios! ¡Casa caro! ¡Trabajo! ¡Eleve que el talaya! ¡Dinero a más, ala, tiempo! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos a hacer obra de Dios! ¡Dejando todo antes de su altar! ¡Para que sea dispuesto para beneficio de aquellos que lo necesitan! ¡Eso era la intención de cuando llevaba las ofrendas allí! ¡Era para las viudas! ¡Era para los huérfanos! ¡Era para los aventinos! ¡Pues también tu ofrenda, la que tú traes frente a la entón! ¡Y si no lo depositas todo delante de vos! ¡Es también para el necesitado! ¡Es para el que lo han dado! ¡Es para el ambiente de la palabra! ¡Es para el que lo han dado! ¡Es para el que está huérfano! ¡Aleluya! ¡De esta palabra de Dios! ¡Es para el que está lejos de Dios! ¡Es para hacer el propósito y la voluntad de Dios! ¡En medio de aquellos que lo necesitan! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! 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 de Dios en nuestro hogar comenzamos a ver la liberación comenzamos a ver la sanidad de poder estar cuando usted deja todo usted llega a su casa y aunque la acera está vacía usted dice Jehová es mi proveedor y aunque esté enfermo Jehová es mi sanador Jehová es mi sanador Jehová es mi sanador y aunque esté en medio de la batalla y casi no pueda caminar Jehová es mi bandera Jehová es mi estandarte Jehová es mi Dios ¡Gloria a Dios! Cuando Dios sabe que le dejaste todo allí Él dice yo tengo que acudir ante mi hijo yo tengo que ir y ir ante mi siervo porque Él me dejó todo en mis manos y sabe que el mejor administrador de lo que nosotros tenemos y de nuestra vida Jesús a veces nosotros queremos administrarnos nosotros por el mejor administrador de nuestra vida Jesús Señor dirígeme a lo que tú quieres no voy a dar un paso sin tu voluntad no me voy a guiar a mi manera aunque uno tiene unos gustos y uno quisiera algunas cosas digo no Señor como tú quieras Aleluya como tú me quieras hacer Señor donde tú quieras que yo esté donde tú quieras que yo vaya donde tú quieras que yo hable donde tú quieras que yo predique donde tú quieras que yo haga hacer la Aleluya yo voy a ir Señor sea de mañana de tarde de noche levántame Aleluya hazme salir en el espíritu háblame en voz audible háblame en voz de trueno háblame con poder déjame avance hacer tu voluntad cuando usted se responde es como la palabra que le digo a Josué solamente fuerza no tenga dismay porque yo Dios va a tu Dios estaré contigo donde quiera que tú vayas y oye la orden lo que sigue y todo dice aquí una cosa dice dos o tres cositas no verdad que no dice a lo mejor algo te salga bien no dice no dice eso la Biblia dice todo díselo a tu hermano que está a tu lado todo te saldrá bien pero hay que dejarlo todo aquí primero ¿sabes? hay que entregar y destojarlo de todo hay que rentar vaso y irnos delante de la presencia entregárselo a Dios entregárselo a Dios yo te entrego todo te entrego todo mi ser te entrego mi casa te entrego mi carro te entrego mi vida te entrego mi persona te entrego mi identidad te entrego todo cuando te ibas ay yo siento a mi iglesia cuando usted entrega todo a Dios él dice todo le va a salir bien todo le va a salir bien al agua todo le va a salir bien aleluya que bueno aleluya alabado sea no pues el señor y uno en ayudo alaba un bolsito a pavo por ahí aleluya mi casa alaba aleluya para que pelee la batalla para que la pelee alaba pelea aleluya eso es malo eso es parte de la batalla aleluya hay alguno que por la mañana oliga el café alaba ahora lo está corriendo pavo alaba y si seguimos después lo que vamos a oler aleluya vamos a aleluya una batalla terrible pero no se preocupe porque usted ha despertado este tiempo para Dios usted ha hecho la voluntad de Dios usted ha trabajado para Dios usted está ocupado para Dios y yo le digo a mi hermano hermano que cuando usted hace todo esto y se dispone para Dios y se desprende para Dios y hace lo que Dios le está pidiendo Dios se va a glorificar tu casa tu familia va a ser bendecida por Dios y Dios va a ser una hogarita yo no sé por ello sirve para la presencia de alguien en este lugar de este lugar y se miró bien el espejo dejó todo ahí alaba y se fue lo que tenía que ir ahora hay que dejarlo acá y no había cosas que había que sacar y echarla afuera alaba pero hay cosas que hay que dejarla aquí porque son de Dios y no muestras los dones aleluya son de Dios todo lo que tenemos nuestra vida nuestra alma nuestro cuerpo todo es de Dios gloria al Señor lo que dice te entrego todo mi ser quiero que te vivifiques cuando se entrega a decir te entrego todo mi ser quiero que te vivifiques oh Señor te entrego mi tiempo a más allá te entrego mi espacio aleluya te entrego mi momento alabado Dios te entrego todo lo que Dios me ha dado yo te lo entrego porque es tuyo yo le aseguro que el Señor va a ver Señor habrá platicado conforme dejándolo todo en las manos para la gloria de tu mundo y tú habrás de orar a Dios y Señor gracias por esta tu palabra gracias a su cuerpo que la vida no tome atrás vacía si no te pago lo pierde sea de la vida en el pacto y preparada la gloria de Jesús amén